Río esta soledad que trae frío Si pudiera ver atrás, todo cambiará Siento otro especial cuando te miro Camino por la ciudad y vos no estás Ya ves que no puedo continuar sin tu amor Esto está que crece, crece y no va a terminar Ya ves que no puedo continuar sin tu amor Esto está que crece, crece y no va a terminar Siento estar muy lejos de las horas El tiempo no existe aquí, sólo una nota Siempre me pregunto qué, dónde estarás Camino por la ciudad en mi soledad Ya ves que no puedo continuar sin tu amor Esto está que crece, crece y no va a terminar Ya ves que no puedo continuar sin tu amor Esto está que crece, crece y no va a terminar Ya ves que no puedo continuar sin tu amor Ya ves que no puedo continuar sin tu amor No puedo continuar sin tu amor Bueno, ya ves que no te quiero